¡Aplausos! 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 Y ahí están esos últimos metros de David López. Ahí están los chicos de Insta. ¡Ese aplauso fuerte para Diego Esteban! ¡Aplausos! Y ahí están la meta, Álvaro, acompañado con Jorge. Y ahí están los corredores más. ¡Aplausos! 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 Me cada vez muy bien ahí. El chico de la camiseta de distreta también que viene buscando meta. Ahí está Erfmore Casil, llegando a meta. Este de presenta con Jace, también, ¿eh? Fuertes aplausos también para José Antonio Valdejose. ¡Muy bien! Pero también para Daniel y muy cercito a ver, ahí venía Ramón Sánchez. Y ha desalzado en esta cura pesa. Y ese último suelto de mil atentados.